Muy buenos días para todos. Bueno, agradecerles que nos acompañen, agradecer la presencia del Ministro y las autoridades. Muy breve parte nuestra, reconocer este hito de relevancia, que es básicamente fuente del trabajo coordinado de las autoridades del Ministerio Interior, a nivel nacional, a nivel regional, también la coordinación con las autoridades locales, para poder cumplir un compromiso de poder avanzar en agregar más herramientas en lo que es la prevención y lo que es la gestión de los distintos temas en las comunidades. Este es un compromiso inicial que estaba planteado, que luego de una planificación muy fuerte, terminó siendo superador del concepto inicial, donde se instalan cámaras, un sistema moderno de biovigilancia, 110 cámaras en cuatro comunidades, que las permite ponerse al nivel de las ciudades con más desarrollo en este tema, a nivel nacional, y que no solo enfoca las áreas donde está instalado el proyecto, sino también los principales puntos de acceso, las principales vías de comunicación, para nutrir esta herramienta importante a las comunidades. Por parte nuestra, reafirmar el compromiso del trabajo coordinado, de continuar cumpliendo con lo que son todos los planes, y de seguir teniendo un trabajo cercano con las comunidades, que permitan que el proyecto pueda tener todos los derrames y todos los beneficios a las comunidades donde nos comprometemos a integrar. Muchas gracias. Bueno, nada más que agradecer a UPM este convenio, esta colaboración, que posibilita tener 110 cámaras en Pueblo Centenario y Paso de los Toros, 110, que realmente nos ayuda en la prevención del delito, a nadie escapa de que toda esta zona ha sido y está hoy en franco crecimiento, producto de la inversión, se está hablando aproximadamente que 6.000 personas están trabajando directamente ahí. Vale decir que ha revolucionado el centro del país, y naturalmente esta cantidad de gente que está abocada al trabajo de la construcción de la planta, implica tener más seguridad. Y por lo tanto, este convenio es muy bienvenido. Son 110 cámaras, son 2 o 4 camionetas para poder patrullar, y eso para nosotros es vital. No olvidemos que en el Ministerio especialmente estamos haciendo ya especial hincapié en el tema de las vacantes, o sea, más policías y más patrulleros. Entonces, esto nos ayuda las 110 cámaras a la prevención del delito, lo que implica no tener tantos policías en la zona como sería necesario en el caso que no tuviéramos las cámaras, y tener un patrullaje para una rápida respuesta. Entonces, quiere decir que esta colaboración es muy bienvenida de las muchas cosas y beneficios que UPM le está dando al país, de que aprovecho la instancia para agradecer, no solamente el trabajo para nuestro pueblo, sino también en esta instancia la seguridad para nuestro pueblo. Así que el Ministerio de Estudios está muy contento con este convenio y seguramente será uno de varios convenios más que podemos hacer en todo el país. Muchas gracias.